Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Música Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece, y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces, como ilusión en mi mirar Es un secreto, que tan solo quiero compartir Con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna, que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me acepto Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, nada más! Es un secreto, que tan solo quiero compartir Con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna, que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me acepto Latido a latido, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo Latido a latido, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo Latido a latido, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo Si te pudieran mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder, un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edén A veces creo oír que me necesitan Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán ¿Qué imposible es dejarte de amar? No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción ¡Suscríbete a mi música y mi música! Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? 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 Hola 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 á Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Quiero desea que te quede en el camino Quiero desearte que te quede en el camino Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me acepto Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Latido a latido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amigo Si te pudieran mentir Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Que me habla de ti Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo Lo que es mi edad Lo que es mi edad Y no me hace bien Y no me hace bien Lo que es mi edad Que es mi edad Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi edad Eres mi edad Y no me hace bien 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 Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regrese a mí Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda tu desdicha 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 Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.